Ahí va, perfecto. Justo iba a pedir a arrancar, a grabar. Bueno, me comparto pantalla. La clase de hoy vamos a ver backtracking. El primer ejercicio lo voy a estar dando yo, de coloreo de mapas. Después Jorge va a estar dando un ejercicio de Sudoku. Y después S va a estar dando un ejercicio de elección. Se va a inspirar y va a dar algún ejercicio, nada que se le ocurra en el momento. O no, no sabemos. Pero un ejercicio secreto. Así que bueno, arrancamos primero con el mío. El problema de coloreo de mapas, en definitiva, lo que dice es que queremos implementar un algoritmo que dado un mapa y un... Agarro el puntero. Un mapa y un número M, determine si se puede colorear con como máximo M colores, sin que haya países adyacentes con el mismo color. Es decir, por ejemplo, si tenemos este mapa, no queremos que, por ejemplo, Argentina y Uruguay tengan el mismo color, porque son adyacentes y no queremos que los países adyacentes tengan el mismo color. Entonces queremos ver en definitiva si es posible encontrar algún coloreo con M colores. Si M fueran, no sé, 3, querríamos chequear si los podríamos pintar con 3 colores. En este caso, con M4, podemos encontrar, por ejemplo, esta solución, en la cual vemos que cada uno de los países, no hay ningún par de países adyacentes con mismo color. Este color es bastante choto, pero es con verde, no es igual que el amarillo. Son dos colores distintos. Pero nada, en definitiva ese es el problema. Y, bien, ¿se entendió el problema en sí? Si lo quisiéramos modelar con grafos, ¿cómo lo modelaría? Cada país podría ser un nodo, por ejemplo, claro, como acá dice Joaquín, y los vértices y las aristas, ¿cuáles serían? Las fronteras son las aristas, claro. Perfecto. Entonces lo primero que hacemos es modelar el... El que sigue el color, sí, el que es altónico. Sí. Bueno, nada, la próxima habría que preparar una clase más inclusiva. Pero bueno, perdón Facundo. La próxima, busco alguna combinación de colores que se distinga mejor. Pero bien, imaginen los que no distinguen, que son todos colores distintos, que no hay países adyacentes con el mismo color. Bien, ¿cómo podemos modelar el problema este? Como dijimos, tenemos un grafo, cada país es un nodo y las aristas son los adyacentes. ¿Cómo lo podemos resolver? El problema este es muy difícil, digamos, es muy costoso de resolver. Y en general, cuando hay problemas que son muy difíciles de resolver, digamos, que no hay un algoritmo, por ejemplo, que sea lineal o polinómico, lo que generalmente buscamos es alguna forma de resolverlo que dentro de todo no sea tan mala. Siempre lo podemos resolver por fuerza bruta, que es probar absolutamente todas las combinaciones. Pero antes de irnos a fuerza bruta, siempre está el paso intermedio de hacer un backtracking. Que en definitiva es como una especie de fuerza bruta inteligente, en el cual, una vez que nosotros detectamos que hay un camino que no nos va a llevar a una solución válida, directamente hacemos una poda, es decir, dejamos de explorar esa rama, y decimos, bueno, listo. Descartamos toda esa rama de soluciones posibles. Entonces, por ejemplo, en el caso de los colores, si nosotros ya encontramos una solución que involucra, que tiene dos países que son adyacentes y que tienen el mismo color, ya dejamos de pintar el resto de los países, porque ya sabemos que esa solución no nos va a llevar a una solución válida. Entonces, esa es la idea de backtracking. Y nos sirve justamente para estos problemas que no tienen una solución que sea polinómica. Que son muy difíciles de resolver y que la verdad que no hay una forma de resolverlo mejor. Bien, seguimos con el repaso de backtracking. Si quisiéramos hacer un algoritmo genérico, entre comillas, backtracking, en definitiva, lo que hacemos siempre es, bueno, primero nos fijamos si en la instancia del problema en la que estamos actualmente, digamos, en la solución que tenemos actualmente, es una solución válida. Es decir, por ejemplo, en el problema de coloreo de grafos o coloreo de mapas, nos fijamos si dentro de la solución parcial que tenemos existe un par de vértices adyacentes con el mismo color. Si ya existe, ya sabemos que esa solución no es válida. Entonces termino, no exploro más. Ahora, si la solución esa que tengo, la solución parcial que tengo hasta ese momento, es válida, ahí sí, me fijo de explorar un poco más, seguir explorando esa rama de solución. Entonces lo que hacemos ahí es el avanzo si puedo. El avanzo si puedo es, en definitiva, tratar de acercarse un poco más a la solución final, a transformar esa solución parcial en una solución completa. Que, por ejemplo, en el caso del coloreo de grafos, lo que queremos es que todos los nodos estén coloreados. Entonces, coloreo un nodo más. Por ejemplo, en el caso de los países, coloreo un país. Y después de eso, después de avanzar, tengo que probar que esa nueva solución parcial sea válida o no sea válida. En el caso de que no sea válida, significa que yo no quiero seguir explorando esa rama, entonces ahí podo esa rama de soluciones, y lo que hago es retrocedo y vuelvo otra vez a ese avanzo si puedo del paso 2. Que en el caso del coloreo de grafos o de mapas, el avanzo si puedo es, bueno, agarro un país nuevo y lo coloreo con el primer color que tengo, me fijo si la solución es válida, si no es válida, lo que hago es, vuelvo acá y me fijo, bueno, lo pinto con otro color. Entonces ahí lo pinto con otro color. Pruebo si la solución es válida, si no es válida, lo pinto con otro color. Y así sucesivamente hasta encontrar una solución válida. Cuando encontramos una solución válida, lo que tenemos que hacer es llamar recursivamente. ¿Por qué llamamos recursivamente? Porque le decimos, bueno, ya hasta acá estamos en una solución que es válida. Ahora lo que quiero hacer es, otra vez, avanzar un poco más hacia una solución. Entonces, por ejemplo, hasta acá habíamos pintado un país, esa solución con un país pintado es una solución parcial válida, porque no hay un conflicto, digamos, no estamos violando la regla de que no tiene que haber dos países limítrofes con el mismo color. Entonces, hasta ahí estamos en una solución válida. Entonces avanzamos. Ese llamado recursivo es bueno, le pasamos con esa solución que ya tenemos, tratamos de avanzar un poco más. El avanzar un poco más va a ser pintar otro país. Entonces, volvemos acá al 1, nos fijamos, bueno, ahora que tenemos un país más pintado, esa solución ya es completa, digamos, ya pintamos todo el mapa. Si no lo pintamos, bueno, empezamos a pintar el siguiente país. Y así sucesivamente. Lo que puede pasar acá es que esta llamada recursiva, digamos, que la rama esa de llamadas recursivas que hacemos acá, llegue en algún momento a una solución que no es válida. Entonces, en ese caso, lo que va a terminar pasando es que si la solución esta, que llamamos recursivamente, nos devuelve que no llegamos a una solución válida, otra vez vamos a volver a este avanzo si puedo, y vamos a probar pintarlo de otro color. ¿Está bien? Eso ahora, ahora en un rato lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero en definitiva, esos son como los dos casos en los cuales podamos, ¿no? Una vez que directamente detectamos pintar sería el 3, claro. En realidad, cuando nosotros llamamos, por ejemplo, en este caso, cuando entramos al algoritmo este genérico, lo primero que hacemos es agarramos un país nuevo. Una vez que agarramos ese país nuevo, esto sería, digamos, un paso entre el 1 y el 2, hacemos ese avanzo si puedo, que sería agarrar un color, el primer color, ¿no? Lo pintamos, ¿no? Que sería el paso 2, sería agarramos un color y pintamos ese país, y el 3 lo que hace es validar que la solución parcial sea válida. Es decir, que pintando ese color no estamos cagando todo lo que hicimos hasta ahora. ¿Está bien? Ese sería el caso del coloreo de mapas o de grafos. Pero, en definitiva, en general, todos los algoritmos de backtracking tienen la misma pinta lo que puede llegar a pasar acá es que en este avanzo si puedo, ¿no? Y digamos, que vas probando la solución, por ejemplo, si vos estás pintando con tres colores, puede ser que ya hayas probado con los tres colores, ¿no? y ninguno de los tres te llegan a una solución válida porque significó que antes la habías cagado. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, lo que va a pasar es que esto, este tres, es medio como un for, ¿sí? O sea, cuando veamos el código, esto va a ser un for. Cuando ya probaste todos los colores válidos y no te llegan, no llegas a una solución, lo que vas a terminar haciendo es, ya probé todos los casos, que es este, si ya llegué hasta acá, ya probé con todos los colores y no encontré una solución. Entonces acá devuelvo false como si no encontré ninguna solución. ¿Está bien? Y ahí, digamos, cuando acá yo devuelvo false, la llamada desde donde vengo va a estar por acá, ¿no? Porque yo voy llamando recursivamente. Si la llamada recursiva devuelve false, significa que en el paso anterior tengo que probar con otro color. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ir viendo más en detalle con un seguimiento en el código. Acá Francisco pregunta, profe, para los algoritmos de backtracking en el parcial pueden ser tanto de seguimiento como de código. Sí, sí, puede ser cualquiera de las dos cosas, en general es más de código que de seguimiento. Pero podría ser, digamos, en general es más de código, no tanto de seguimiento. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió, digamos, este algoritmo genérico entre comillas? La idea justamente de esto es es medio como una formulita, no siempre funciona aplicar esta regla, pero está bueno como para guiarse, como para entender cómo funciona, generalmente es la regla, la estructura del problema. Es, me fijo si ya llegué a una solución, si no llegué, avanzo un poco más, me fijo si la solución esta a la que avancé es correcta, si no es correcta, pruebo a avanzar de otra forma, me fijo si es correcta o no es correcta, si es correcta, sigo avanzando, entonces llamo recursivamente para seguir pintando más países y así sucesivamente. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ir viendo. Pero en definitiva, este sería el algoritmo genérico. Entonces, por ejemplo, viendo acá, teniendo acá el algoritmo este que habíamos planteado, ¿no? Tengo el mapa sin pintar. Digo, ya encontré una solución, si ya encontré una solución, la devuelvo y termino. Pero como tengo el mapa vacío, no encontré una solución, digamos, todavía tengo un montón de países por pintar. Entonces, paso al avanso si puedo. El avanso si puedo es, bueno, agarro un color y lo pinto, lo pinto acá, pinto Argentina, por ejemplo, lo pinto de azul. Bien, pruebo si la solución parcial es válida. Como la solución parcial, es válida, porque en definitiva no tengo ningún país adyacente a Argentina que tenga el mismo color, lo que hago es llamo recursivamente y vuelvo a uno. Entonces, llamo recursivamente. Vengo acá. ¿Ya encontré una solución? No, no encontré una solución porque tengo un solo país pintado. Tengo todavía un montón de países por pintar. Entonces, avanzo si puedo. El avanzo si puedo va a ser, pinto, por ejemplo, el siguiente país de de otro, de un color. Entonces, pinto, por ejemplo, acá Brasil de azul, que es mi primer color. Me fijo. La solución, la solución parcial, ¿es válida? No. Como no es válida, voy a tener que volver al paso dos y pintar con otro color. Entonces, agarro verde. Pruebo. ¿La solución parcial es válida? Sí, es válida. Entonces, como es válida, llamo recursivamente y vuelvo al paso uno. Y digo, bueno, ¿ya encontré una solución? No, no encontré una solución porque tengo dos países pintados nada más. Y tengo un montón sin pintar. Entonces, avanzo si puedo. Entonces, agarro acá Bolivia. Digo, bueno, lo pinto de azul. Pruebo si la solución parcial es válida. No, no es válida. Lo pinto de verde. Pruebo si la solución parcial es válida. No, no es válida. Entonces, vuelvo al paso dos. Lo pinto de rojo. Ahora sí es válida. Entonces, y así sucesivamente. Llamo recursivamente y vuelvo al paso uno. Y bueno, y así sucesivamente. ¿Se entendió más o menos el seguimiento y digamos, cómo para este problema de coloreo de grafos se puede aplicar digamos, este formato, esta formulita de esquema de problema de backtracking? Perfecto. ¿Alguna duda? Hasta acá. Para mí es re difícil igual pensarlo, pensar este tipo de problemas, pero para mí la clave es esto, como tener en mente más o menos este esquema. Y en general todos los problemas los van a poder digamos, como meter en esta forma. Si no se entiende en definitiva es como que requiere un poco de procesarlo. Entonces, bueno, así sucesivamente como les decía, el pseudo código. ¿Cómo sería? Si todos los países están coloreados, digamos, ya encontré una solución, la pregunta esta de ya encontré una solución es ya pinté todos los países. Entonces, si todos los países están coloreados devuelvo a true. Si no, ahí avanzo y me voy y empiezo a pintar. Entonces, pruebo colorear con un color el siguiente país. Verifico si la solución parcial es válida. Entonces, como les decía, ahí vamos a tener alguna función auxiliar que nos ayude a verificar si la solución parcial es válida. Si no lo es, retrocedo y vuelvo al paso 2. Entonces, pruebo con otro color. Que era lo que íbamos haciendo en el seguimiento. Si lo es, llamo recursivamente y vuelvo a 1. Que es, bueno, los países que pinté hasta ahora no violan la condición esta de los países adyacentes. Entonces, puedo llamar recursivamente y seguir pintando países. Y si yo ya llegué hasta acá, significa que ya probé con todo, digamos, en la instancia del problema actual que tengo. Ya probé pintar el país actual con todos los colores posibles y ninguno de ellos me lleva una solución válida. Entonces, ahí lo que hago es, no encontré una solución y vuelvo para atrás. Digamos, acá voy a devolver false, por ejemplo, y la llamada recursiva anterior lo que va a hacer es, bueno, probar con otro color. el país anterior pintarlo de otro color. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Pasamos entonces al... El paso cuatro no es el final final, ¿no? En realidad, digamos, en el código, ahora lo vamos a ver, es el final final, pero lo que tiene es que como vos vas llamando recursivamente que una de las llamadas recursivas llegue hasta acá no significa que no hay una solución, sino que lo que significa es que en el estado actual del problema yo no puedo llegar a una solución. Por ejemplo, supongamos que, por poner un ejemplo, no sé, pinté Argentina, por ejemplo, supongamos que tenemos tres colores nada más, ¿no? Y ya pinté Argentina de este color, Bolivia de este color y Brasil de este color. Si yo ahora pruebo pintar en la llamada recursiva, mi cuarta llamada recursiva va a probar pintar Paraguay, ¿no? Cuando trate de pintar Paraguay, primero voy a probar con el azul, me va a ver que no llega a una solución válida. Después voy a probar pintar con el verde, me da que no va a haber una solución válida. Después voy a probar pintar con el rojo, me da que no hay una solución válida. Ahí yo ya voy a ver terminado con mis tres colores. Entonces, ahí voy a llegar a este paso cuatro. Y lo que voy a decir es, bueno, esto significa que el país que pinté anteriormente lo debería haber probado pintar de otro color. Entonces, ahí vuelvo, por ejemplo, si mi llamada recursiva anterior había sido pintar Brasil, pruebo pintar Brasil de, no sé, azul. Suponiendo que Brasil y Argentina no fueran limítrofes, yo ahí podría encontrar otra solución para Bolivia, que podría ser pintar Bolivia, perdón, no Bolivia, sino Paraguay de verde. ¿Está bien? Entonces, el paso este cuatro no necesariamente es el final final del algoritmo, sino que es el final final de esa llamada recursiva. Cuando llega ahí, significa que esa llamada recursiva llegó hasta el final. Y que no encontró ninguna solución en el estado actual del problema. Por ejemplo, en este caso sería el estado actual del problema. Pero eso no quita que quizás pintando Brasil de azul, sí se pueda llegar a una solución válida. ¿Está bien? ¿Se entendió, Néstor, lo que está este comentario? ¿En el caso de tres colores devolvería a false? Sí. En este caso no se podría pintar este mapa con tres colores. Bien. ¿Hasta acá estamos bien? Si hasta acá estamos bien, pasamos al código. Perfecto. Bien. Pasamos al código. La función lo que va a recibir va a ser, bueno, un mapa, ¿no? Que, como habíamos dicho antes, el mapa este va a estar representado en un grafo, ¿sí? Va a recibir un país que va a representar el país actual en el cual estoy parado, ¿sí? Un coloreados que en definitiva va a ser alguna estructura donde vamos a ir guardando todos los países coloreados hasta ese momento y en qué forma están coloreados y después un colores que va a ser los colores que tengo para elegir, ¿no? Como habíamos dicho, el primer paso de probar si ya tengo una solución final válida es, básicamente, fijarme que la cantidad de países coloreados sea el largo del mapa, digamos. O sea, la cantidad de países totales que tengo. Si yo ya pinté todos los países y si ya pinté todos los países significa que ya está, ya llegó una solución, ya pude pintar todos los países, y la validación de que el estado es en el que llegué es válido se hace antes, digamos, antes de hacer esta llamada yo ya voy a haber validado que cuando entro acá ya la solución esta con la que entro es válida, está bien, no voy a hacer llamadas en un estado inválido, lo primero que hago es pruebo si estoy en una solución y si estoy en una solución devuelvo a true y acá voy a en coloreados voy a tener mi solución. Si no, hago eso de pruebo colorear con un color el siguiente país. Acá esto, este código en definitiva lo que dice es avanzo al siguiente país, este país era el país actual, p va a ser el siguiente país, esto depende cómo representan, esto yo lo represento como si fueran índices en el cual cuando yo hago país más uno avanzo al siguiente índice de país, pero ustedes lo pueden representar como de otra forma, digamos, no necesariamente es esto, esto en definitiva es en el pseudocódigo como para entenderlo. Y lo que hago acá es, digo, bueno, para cada uno de los colores esos, pruebo colorear el país P con el color C. Entonces, pruebo colorearlo. Entonces, pruebo colorearlo con el primer color. Ahí lo que tengo que hacer es verificar que la solución parcial sea válida. Entonces ahí llamo a una función auxiliar que lo que haga es verifique que la solución es válida. Si no es válida, ¿qué teníamos que hacer? Definitiva, lo que hacíamos es volvemos para atrás, ¿no? Es decir, si no es válida esta solución, significa que esto que hice acá de pintar el país P con el color C no tiene sentido. Me lleva a algo que, algún estado en el cual tengo dos países con adyacentes con el mismo color. Entonces lo que hago es saco el país P, saco la solución esa que había agregado, entonces vuelvo para atrás y hago continue. ¿Qué quiere decir esto? Digo, bueno, pruebo con el siguiente color. A ver si ahí sí llega una solución válida. Y si la solución esta que hice sí es válida, lo que hago es llamo recursivamente. ¿Está bien? Al llamar recursivamente lo que hago es digo, bueno, como voy a volver acá, me voy a fijar, bueno, si ya llegué a una solución, si no llega a una solución, lo que voy a hacer es avanzar al siguiente país y volver a pintar ese país e ir probando pintarlo con distintos colores. ¿Está bien? En el caso de que yo haya probado en el estado actual en el que estoy pintar el país actual con todos los colores posibles y con ninguno llegar a una solución, lo que tengo que hacer es, bueno, sacar el país actual de mi solución de coloreados y devolver false. Esto lo que va a hacer es, como les decía, si yo estoy acá parado y devuelve false, coloreo, en lugar de hacer el return true, lo que va a terminar haciendo es volver a a probar con el siguiente color. ¿Se entiende el código este? Sí. O sea, los noto muy callados y me da un poco de miedo, pero ¿se entiende más o menos? ¿Puedes volver a explicar lo de adentro del for? bien. Sí. Ya lo explico. Lo que hacemos acá es, decimos, bueno, avanzo al siguiente país. Entonces, por ejemplo, estaba parado en Argentina y digo, bueno, ya pinté Argentina, ahora quiero pintar Uruguay. Entonces digo, bueno, en el paso este avanzo a Uruguay. Ahora estoy parado en Uruguay. Y lo que digo es, bueno, quiero pintar ahora Uruguay del primer color posible. Entonces, en esta lista de colores pruebo pintarlo con el primer color. Lo pinto con azul. Digo, bueno, acá esta línea es, pinto en el diccionario este de coloreados, en el cual va a tener como clave el país y como valor el color, le asigno a Uruguay el color, el primer color, azul, por ejemplo. Entonces, le asigno el color. Entonces me fijo. ¿Es válida esta solución? En este caso, por ejemplo, si Argentina tenía color azul, me va a decir que no, que no es válida. En el caso de que no sea válida, lo que hago es digo, bueno, saco Uruguay de mi lista de coloreados, que tenía color azul, lo saco. ¿Por qué? Porque no es válida. Entonces, y hago continue. Cuando hago continue, va a volver acá y va a decir, bueno, el siguiente color es verde. Entonces digo, bueno, ahora pinto Uruguay y lo pinto de verde. Pero acá, ¿es una solución válida? Me fijo si alguna adyacente de los que ya están pintados tiene color verde. Como Argentina tenía color azul, por ejemplo, y no había otro pintado, la solución esta sí va a ser válida. Entonces, en lugar de entrar a este if, entra a este otro if. Y digo, bueno, yo ya pinté Argentina y Uruguay. Y la solución hasta ahora que tengo es válida. Entonces, avanzo al siguiente país. Entonces, llamo recursivamente y este llamado recursivo lo que va a hacer es digo, bueno, trato de pintar lo que me queda. Entonces, ahí en el llamado recursivo me fijo, bueno, si yo cuando trato de pintar lo que me queda llego a una solución, devuelvo a true. Ahora, si yo no llego a una solución, significa que ese camino no tenía solución. Es decir, que yo, que no tiene sentido que pruebe pintar Argentina de azul y Uruguay de verde porque esa combinación de colores no me lleva a ninguna solución. Entonces, eso significa que esto me devuelve false y tengo que probar otra vez Uruguay con otro color. Entonces, prueba ahí con amarillo. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Llegado el caso, si yo ya probé con todos los colores, vengo acá y saco Uruguay, por poner un ejemplo, del color. ¿Está bien? de la solución actual. Y digo, lo false. ¿Se entendió, Nicolás? Ahí lo que... Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Y el primer país cuando lo pintás? ¿Y el primer país lo pinto acá? Digamos, o sea, poner que al principio le paso menos uno, por ejemplo, índice. Entonces, ahí pinto el primer país. Es nada, es un tema de implementación, digamos, yo esto, porque soy un choto. Podría hacer el país más uno, hacerlo en otro lugar y me evitaría pasarle el menos uno. Lo hice así, pero se podría avanzar, por ejemplo, acá. En lugar de pasarle p, pasarle acá país más uno y se te soluciona. Nada, es un tema de implementación. Bien. ¿Cuál sería la complejidad de esto? bien, exponencial. 2 a la n, dicen acá. ¿De dónde sale ese 2? ¿De dónde sale? ¿Qué es n? ¿Qué es 2? De la clase de Martín. ¿De la clase de Martín? No, pero no me sirve. No me sirve eso. Yo acá... Martín nos dijo que el análisis era medio un quilombo. Ok, bueno. El tema es, yo acá tengo, las variables que tengo es cantidad de colores y cantidad de países. ¿No? Entonces, yo en el peor, peor de los casos, lo que estoy haciendo es probar para cada país toda la combinación de colores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá Agustín tiró algo que me gustó un poco más, pero por ejemplo, si yo tengo dos países, voy a poder pintar Argentina, voy a poder pintar del país A o del país B. Después voy a tener que probar para esa combinación de colores, pintar, no sé, el siguiente país del color A y después pintarlo del color B. Es decir, para cada una de las ramas voy a tener que probar todas las combinaciones. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo tres colores, yo agarro mi primer país, lo puedo pintar de tres colores. Ahora, por cada uno de esos colores, yo, mi segundo país, lo puedo pintar de otros tres colores. Y mi tercer país lo puedo pintar de otros tres colores. Entonces, lo que va a terminar pasando es que yo tengo, bueno, tengo que revisar esto antes pero lo que me va a terminar quedando es M a la P, ¿no? Donde M es la cantidad de colores y P es la cantidad de países. Es decir, yo agarro mi primer país y tiene M posibilidades. Mi segundo país va a tener otras M posibilidades. Entonces, ahí en total voy a tener M por M. Mi tercer país va a tener M por M por M. Digamos, voy a tener todas las combinaciones. Y así llegas a M a la P. Pero nada, en definitiva eso es que es exponencial como decían, pero de ahí salen, digamos, está bueno expresar la complejidad en función de variables del problema. Pero antes, acá había una función que veníamos usando. ¿Se entendió esto de la complejidad? Perdonen que volví, me había olvidado comentar esta función. esta función lo que me dice si es válida la solución. ¿Qué debería ser la función esta? Porque hasta ahora no hubo grafos en ningún lado, digamos, si se fijan, la solución esta no tuvo nada de grafos, fue puro backtracking. Ahora, ¿cómo valido que la solución sea válida? Por los adyacentes. Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es mi primitiva, mi auxiliar esta es válido, lo que hace es recibir el grafo, recibir el país y recibir mi diccionario de coloreados. Y lo que quiero saber es si recorrer para todos los adyacentes de mi país actual, si hay algún país que tenga el mismo color que el actual. entonces me fijo. Si el país adyacente está coloreado, me fijo, el color con el que está coloreado es el mismo, si es el mismo, entonces vuelo false. Si yo probé para todos mis adyacentes y no hay ninguno con mismo color, entonces lo que hago es devolver true. ¿Estamos? ¿Se entendió esta función? perfecto. Perfecto. Y ahora lo único que me queda es tenía acá un notebook donde en definitiva implementé este código. Si se fijan, vieron lo que les decía de que este país era un índice. en definitiva es un índice en esta lista, por ejemplo, pero esto es un tema de implementación de que yo lo implementé así, pero podría estar implementado distinto. Acá armo el grafo donde voy agregando los adyacentes en definitiva dependiendo de si los países son adyacentes o no. ¿Está bien la letra o está muy chica? Perfecto. ¿Es una lista de listas? Pregunta Facundo. En definitiva es un grafo lo que yo implementé. Si se fijan, acá yo tengo mi TA grafo, lo inicializo con todos mis países y después lo que voy haciendo es tengo acá una función auxiliar que es agregar limítrofes que recibe el mapa, recibe mi país actual y agrega estos limítrofes. Que si se fijan acá lo único que hace es llamar a agregar a esto. Pero nada, en definitiva es eso. Bien. Y lo que recibe es recibe mapa el menos uno como les había dicho que era el truquito ese que debería arrancar en cero pero lo podía así. Pero sí, podría estar mejor. Coloreados, que es un diccionario vacío. Los colores posibles para agarrar que son estos que están en inglés porque nada, la librería que uso para graficarlos lo necesita en inglés. Y esto que simplemente me sirve a mí para después hacer el gráfico. ¿Sí? Bien. Entonces, si se fijan acá, acá voy a ir un toquecito más para atrás, así se puede ver. Ahí va. Lo que hace el algoritmo es, por ejemplo, pinta Argentina de rojo, después digo, bueno, prueba pintar Bolivia de rojo. No puede. Prueba pintarla azul. Puede. Entonces, prueba Brasil. Prueba pintarlo de rojo. No puede. ¿Por qué? Porque acá no es válido. Entonces, prueba entonces con el siguiente color. Prueba con azul. No puede. Prueba con verde. Funciona. Prueba ahora Paraguay. Rojo. Azul. Verde. Pero amarillo. Funciona. Y así sucesivamente. Y así, en algún momento, va probando, si se fijan, va probando, digamos, por cada uno, va probando, digamos, todos los fósiles colores. En esa rama. Entonces, ahí va avanzando hasta que en algún momento llegue a una solución. Y ya queda pintado. Si quisiera, por ejemplo, en lugar de, si tuviera en lugar de cuatro países, colores, tuviera tres, si fíjense que acá da una solución inválida, cuando acá intenta pintarlo, pinta Argentina, después pinta Bolivia, pinta Brasil. Cuando intenta pintar Paraguay, acá esto es lo que les decía, de que acá otra vez va a estar el backtracking, porque va a pintarlo de un color, no va a funcionar, lo pinta de otro, lo pinta de otro, y cuando prueba acá de verde, es decir, se terminan todos los colores y no funciona, lo que hace es, bueno, prueba, ir para atrás y dice, bueno, capaz la cagué cuando pinté Brasil. Y en lugar de pintarlo de verde, debería pintar de otro color. Ya en que Brasil yo ya lo había pintado, había probado de todos los colores. Entonces digo, bueno, entonces la acabé pintando Bolivia. En lugar de pintarlo azul, lo tenía que pintar de otro color. Lo pinto de verde. Prueba Brasil y hago lo mismo. Prueba un color, este no me sirve. Prueba azul. Y ahora vengo acá. Cuando pinto Paraguay, otra vez, pero con todos los colores, no me va a servir. Vuelvo para atrás. Digo, bueno, capaz la había cagado cuando pinté Argentina. Y así. Y así sucesivamente y ahí va yendo para atrás. En definitiva, eso es todo. ¿Se entendió en general cómo funciona el backtracking y el problema este en particular? Buenísimo. A ver, ahí le aviso a Jorge, si a él. Cualquier duda, como siempre, pueden preguntar. Bien, de la complejidad, de nada, no queda ninguna duda de nada, ¿no? Ah, estás motivado. Puta madre, entonces solo puse cara de burudo y no dije nada. Uy, censura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, ¿ya empiezo con lo mío? Sí, sí, estamos. Ok. Buenísimo, vivo. Entonces, Mati estuvieron viendo coloreo, ¿no? Que fue una de las primeras, bueno, la primera parte de la práctica. Hace un rato estabas en otro lugar. Y sí, soy una persona muy popular, no dijo nadie nunca. Entonces, vamos a ver la segunda, una segunda aplicación de backtracking, ¿sí? Que es para un juego que muchos conocen, tengo un segundo que tengo que poner el chat acá abajo, así los veo y los escucho, necesito menos de un segundo, que básicamente, vamos a ver la aplicación, ahora ya comparto pantalla, denme un segundo, vamos a ver la aplicación de Sudoku, el jueguito, ¿sí? Ya te re-spoilaron, ¿no? Sí, ah, ok. Y, ¿alguien me puede explicar cómo es el juego de Sudoku? Algunos flashbacks. ¿Queron alguno? ¿Vieron Sudoku? Era vos. Tenme un segundo que quiero... Ahí está. Listo, ya está. Tuvimos que hacerlo... Está bien. Listo, lo tuvieron que hacer entonces me está... Bueno, no creo que todos no cruzaron en... ¿Cómo se dice? Uh, ¿no puedo compartir pantalla? Vamos. El botón de compartir pantalla está roto. Hermoso. Puedo levantar la mano. Está todo roto. Refligió la página en un segundo, ¿eh? Sí, estás muteado, ¿no? Sí, sí. No, rarísimo, no me dejaba apretar el botón de compartir pantalla. Son las magias. Bueno, entonces vamos a ver backtracking, ¿no? Bien. Lo importante de backtracking y particularmente el sudoku es que vamos a seguir con la inercia o la esencia de backtracking que es básicamente, digamos, si en el peor caso siempre acuérdense de esto, siempre va a ser fuerza bruta, ¿no? Backtracking en el peor caso. Porque la diferencia entre fuerza bruta y backtracking es que backtracking tiene lógica para aplicar poda, ¿sí? Y la lógica de todo eso es chequear constantemente si estoy en una solución válida, parcial o total, ¿no? En este grafiquito, voy a hacer, estoy haciendo un reparto rápido, pero bueno, ya estamos trabajando en la misma, ¿no? Joaquín acaba de tirar alto spoiler que me cagaste la clase, Joaquín, pero no importa, ignoremos lo que dijo Joaquín. Entonces básicamente tenemos opciones, ¿sí? Y la poda es justamente dejar de explorar todas las opciones porque no tiene sentido. Y ahí optimizamos tiempo. El lógico que vamos a calcular siempre para la materia, excepto que sea muy fácil de hacerlo, siempre va a ser el lógico de fuerza bruta. Porque no tenemos las herramientas que me estás en clase para tener cierta detalle, ¿no? Puede haber algún caso que sea fácil de calcular, ¿sí? Pero la mayoría de las cosas que vamos a ver de backtracking es un poquito difícil calcular el lógico real de backtracking y vamos a hacer el lógico de la fuerza bruta. ¿Sí? Bien. Entonces, repasando las reglas de Sudoku, no podemos tener números repetidos en la celda, que son 3x3, ¿sí? No podemos tener números repetidos en la fila y no podemos tener números repetidos en la columna. ¿Sí? Bien. Hasta ahí, este es el juego. Ahora, yo lo voy a intentar de primero codear, sin usar nada raro, usando una matriz de elementos, e ir poniendo numeritos en esa matriz. Y después vamos a ver si podemos cambiar la forma de mirar eso en vez de una matriz a otra cosa. Pero vamos por partes. Entonces, voy a empezar con el código pseudocódigo, ¿no? Más o menos así. Ahora tengo algo gráfico para irles mostrando, pero quiero que vayamos viendo el código, vayamos viendo cómo se comporta ese código en una terminal. ¿Sí? Acá, para que... No. Este no era. Era este de acá. Yo, en el drive de la materia, en la clase de backtracking, hay un archivo que se llama una backtracking resolución suco, que lo ejecutan con Python, ¿sí? Si le damos enter, vamos a tener un ejemplo de seguimiento. ¿Sí? Que básicamente es un suco vacío, que solo tiene un uno, y acá, cada vez que apriete enter, se va a... Sí, Facundo dice flashware del factor. Cada vez que apriete enter, se va a ir llenando y mostrando en pantallita lo que... El estado de la resolución. ¿Sí? Entonces, vamos por esa parte. Después, comentando sutilmente el tema, nosotros, para simplicar de ustedes, de hecho ustedes como tarea podrían cambiarlo a dos elementos, pero para simplicar de ustedes, si yo lo puedo de manera fácil tomar una cantidad de elementos que voy resolviendo, y en base a esa cantidad de elementos, si sé que voy resolviendo de izquierda a derecha, así llenando, taca, 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 a partir de una cierta cantidad de elementos llenados puedo sacar en qué filo y columna estoy. Para simplicidad, yo en el código voy a tener solo una variable, porque es más fácil de manejar, pero ustedes tranquilamente la pueden ya poner a X ahí, después en el código no debería ser muy complicado. M es la matriz que vamos a ir laburando, ¿sí? Y la esencia es esta. Ya, como lo que estuvimos viendo de backtracking, ¿no? Ir probando e ir chequeando las soluciones parciales, si llegamos a la solución, terminamos, y si probamos todas las combinaciones en un cierto punto, tenemos que volver para atrás, ¿sí? En este caso, ¿cómo sabemos si llegamos al final de la resolución en esta matriz? Si yo fui completando izquierda a derecha, ¿no? Y de una fila para abajo, en cuanto respecto a la cantidad de elementos que fui llenando, ¿cuánto podría decir que llegaría a la solución? Facundo dice si la matriz está llena de números, exactamente, y si lo tenés que codear, Facundo, ¿qué pondrías? ¿Un I? ¿Qué? Francisco dice cuando hay una celdas vacías, eso podría ser otro, un contador inverso de celdas vacías, sí, podría ser, parece un poquito más complicada la implementación, pero es válida, es válida. Acá, Eliana dice cantivo al 81, exactamente, ¿cómo hiciste 81, ese número mágico que salió? 9 por 9 dice Eliana, exactamente, entonces si se voy llenando y yo llené todos y llegué acá, llegué a la solución, pero ¿por qué? ¿Cómo yo sé que si, porque yo puedo poner todos uno, llegar acá abajo y tipo, digo, ah, llegué a la solución, me voy a tomar una, no sé, una cerveza acá a la vuelta, ¿por qué Eliana y Facundo dijeron 9 por 9 cuando llegaste acá? ¿Qué garantía yo tengo que cuando fui haciendo esto y llegaste acá, ¿qué garantía tengo que tenga una solución válida? Aldana dice porque las soluciones parciales eran válidas, exactamente, porque nosotros en cada momento que estuvimos, en cada celita vacía que estuvimos laburando, chequeamos que ese numerito era válido. Cuando llegamos al final, si llegamos a esta 9 por 9, quiere decir que fuimos chequeando todas las soluciones parciales hasta lo último, ¿sí? Y en general puede haber algún bacterio que es medio raro que necesite una solución. Bueno, ese sería un bacterium difícil de podar, ¿no? Pero en general lo que pasa con Bacterium es que las soluciones parciales ya me dan una lógica que me permite cuando ya llegue al final de todos los posibles slots o lo que sea a llegar, quiere decir que todo lo anterior es válido y por lo tanto llegué a la solución. Así que muy bien, muy bien. Genial las respuestas. Bien, entonces sigamos con el código. Como dijimos antes, ¿la solución para qué llegue a la solución? La respuesta para la cual dijimos que llegamos a la solución era básicamente esto. Si la cantidad de elementos que ya recorrí es mayor o igual a 9 por 9, ya llegué a la solución, ¿no? Porque estoy teniendo esta lógica que dijo Aldana y Lorenzo, que es si me llamaron hasta acá con una cierta cantidad de elementos, es que yo sé que anteriormente hicieron todos los chequeos de solución, de solución parcial y está todo ok. Ahora, ¿cuál sería mi siguiente paso? Si no llegué a este caso, ¿qué debería hacer? Podría, lo podemos ver en el código, ¿no? ¿Qué debería hacer el programa, por decirlo, cuando le pasen esta matriz? Joaquín dice intentar agarrar un número. Exactamente. Voy a hacer una pequeña modificación a lo que dice Joaquín, que en realidad es primero pararte en un lugar donde puedas tratar de poner un número. porque puede pasar que justo cuando empieces caigas en un número que ya está puesto originalmente y no tenés que laburar en ese, sino que te moves. Es un pequeño detalle de implementación que obviamente cuando lo implementás no compila, no anda nada y la pasas un verano malo. Esto me acuerdo que lo programé por primera vez en verano, después de los dos. Elena dice llegas una caestilla con un número y verificas dependiendo de eso se hizo o no. Exactamente, sí, sí, sí. Vamos al paso que dije, ¿no? Chequeamos si esta posición es la válida y si no me muevo adelante, si ya está abusada porque me vino originalmente en la matriz. Este código está dentro del punto pi, no me voy a poner exactamente ahora a hacerlo, pero sepan que lo pueden leer y lo van a poder entender, estoy seguro. pero este esquema es bastante genérico, ¿no? Yo les estoy planteando una forma de abordar esto que si reformatean el código de estas maneras casi todos los backtracking les van a caer muy parecidos, ¿sí? Y eso es bueno, ¿no? Luego de ver qué siguiente posición válida o esa misma es válida también hay que checar de vuelta si no llega al final. Nada, un pequeño detalle simplemente. Y ahora sí, vamos a lo que estuvieron diciendo todos, ¿no? Que es empezar a chequear los números. ¿Qué opciones válidas tengo para probar en una casilla? Eliana dice de 1 a 9 inclusive, exactamente, entonces vamos a hacer lo que sabemos hacer mejor, hacer un cicloform de 1 a 1 al 10, sabemos que el 10 no está, entonces hasta el 9 inclusive, ¿sí? Entonces vamos a empezar a probar, ¿sí? Y lo que vamos a hacer como estamos en backtracking, hay pequeñas mini sutilezas de backtracking que es por ahí pongo el valor y chequeo si es válido o antes de poner el valor chequeo si es válido y si no, no lo pongo. El orden no cambia en lo absoluto, por ahí es más fácil de seguir en código o no, una que otra opción. Mantenga la venta abierta es depende del problema que están tratando de resolver, que a veces es más fácil una que la otra, pero es lo mismo, en esencia no cambia nada. Agustín también dice uno nueve, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo me voy a preguntar antes de poner el valor, le voy a preguntar si puedo poner ese valor en ese lugar, ¿sí? Acuérdense, este número es el valor que quiero poner y este cantidad de elementos es el valor que después ahí adentro es un módulo que es fácil, se saca la fila de la columna y miramos en la matriz si puedo poner el valor o no, ¿sí? Entonces vamos a ver en código cómo sería en código yo empiezo con esta matriz, nos paramos acá y digo, ¿puedo poner qué valor va a ser el 1, ¿no? Apretá, enter, ahí está, puedo poner y aparece el 1, ¿no? Y si no lo puedo poner me va a aparecer una crucecita y si lo puedo poner como que va a estar ok y voy a seguir en la siguiente llamada de recucia porque básicamente eso es lo que se va a estar. En este caso, ¿para ustedes qué va a pasar? Acá, Nicolás y Francisco dicen cruce, exactamente, ¿por qué? Porque tenemos un 1 en la fila, ¿sí? Puedo poner va a devolver false, entonces lo que va a pasar es que va a tener una cruz. ¿Y qué va a pasar en el código, ¿sí? En nuestro código básicamente lo que va a pasar es yo voy a ciclar en el for y voy a tratar de accionar si puedo poner y si no puedo poner no voy a hacer nada, voy a terminar, voy a esperar que termine el for, ¿sí? Juan también dice que no se puede, perfecto. Entonces, lo que va a pasar en el código es que va a pasar el 1, puede poner devolver false y no va a pasar nada, y el for va a continuar y va a agarrar el 2, ¿sí? Y ahora puedo poner para ustedes qué va a devolver, porque acá vamos a agarrar y va a probar el 2. Ahí va a poder poner el 2. Eliana dice, se puede, exactamente. Ahí lo que va a pasar puede poner, va a devolver true, entonces vamos a entrar al link. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es, la solución parcial me dijo, sí, podés ponerlo, digamos, antes o después de ponerlo es lo mismo, y lo voy a poner en la matriz, ¿sí? Hay una funcióncita que después la pueden ver en el código, que básicamente a partir del número, de la cantidad de elementos, me da la fila, y otro que me da la columna, entonces en la matriz hago fila-columna y le pongo el valor que ya sé que puedo poner, ¿sí? Y entonces ahí, ustedes que piensan qué tenemos que hacer ahora. Ya pude poner en una cierta celda el valor que por ahora en la solución parcial funca. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Eliana dice, llama recursiva, Eliana, perdón, estás on fire, tal cual. Nicolás dice, Jorge, yo no entendí muy bien qué hace cantidad de elementos. Perfecto, Nicolás, no te preocupes. Cantidad de elementos es la cantidad de elementos en la matriz, ¿te acordás? Esta matriz. Digamos, cantidad de elementos acá sería uno, si ya avanzo y paso al siguiente será dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, es como que es un contador que voy poniendo un porotito más si ya me pude mover a la siguiente celda. En base a eso podés tranquilamente saber en qué columna y fila estás. ¿Sí? ¿Se entendió eso Nicolás? ¿O estoy mal explicando? Ah, listo, genial. Después, Juan Pablo dice sumarle la cantidad de elementos, ¿no? Esa es una buena, si pusiste uno, tenés que sumar uno. ¿Sí? ¿Por qué? Y después, y después Nicolás dice, ¿y la función a la que está igualada, actualice ese número? ¿Y la función a la que está igualada? ¿En qué sentido? Ahí me perdí la pregunta. Llegamos hasta acá, puedo poner. En la segunda línea, esta. Esta, de hecho, acá acabo de caer, que es lo que estaba diciendo Juan de sumarle uno, ¿no? Esta siguiente posición a usar es, si en la celda donde estoy está vacío, no mueve nada, pero si está ocupada, lo que va a hacer es se va a mover, va a sumar la cantidad, no va a sumar más uno, porque en realidad podría sumar más uno, más uno, más tres, porque se va a mover hasta encontrar una celda vacía. ¿Sí? En esencia, puedo poner, perdón, ¿cómo era? Siguiente posición a usar, lo que va a hacer es, si estoy parado acá, ¿sí? Siguiente posición a usar va a ser, bueno, cantidad de elementos, vos sos en realidad más uno, más dos, más tres, ¿sí? Entonces vamos a ver tres. Igual después, si tienen dudas, lo pueden ver en el código, incluso pueden llamar a cada función por separado, ¿sí? Pero igual está bueno que nadie se pierda, no quiero a nadie atrás. Bueno. Bien, perdón, me emocioné, vamos. Entonces, ahora dijo Juan que llamamos recursivamente, el sumando uno, ya lo dedujimos que es a partir de esta función, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es llamar recursivamente. ¿Qué le hacemos? Llamamos a la misma función su dofu, ¿sí? Y lo importante ahora es, si la llama recursiva, que va a ser su posterior llamar recursivas, devuelve verdadero, quiere decir que encontré solución. Entonces yo voy a devolver solución, no tengo que seguir iterando ninguna otra combinación porque yo encontré la solución. ¿sí? Y si yo terminé de ciclar todo esto y no pude encontrar, ahora les dejo la pregunta abierta, vamos a ver un segundo el seguimiento, pero la pregunta es, ¿qué haríamos después de eso? Yo probé todos los números, ¿no? En una cierta posición, ¿no? De cantidad de elementos, ¿no? Probé el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, y ninguno, y puedo ponerme a Dios, Paul, ¿qué hago ahora? ¿Me voy a la B? No sé. Hay que ver cómo completamos en el código CAN. Lo dejo ahí para... Me encanta, ya varios respondieron, pero vamos a ver. Entonces, sigamos con el seguimiento de manera rápida. Tenemos el 2, el 2 anduvo, entonces me muevo en la siguiente posición, que es acá, o sea, en la siguiente de la celda. Pruebo el 1, sé que me voy a devolver false, porque está en la línea, ¿no? Pruebo el 2, porque este es un for así, ciclando, ¿no? ¿Qué me voy a devolver? Me voy a devolver de vuelta, puedo ponerme a devolver false, porque tengo el 2 acá en la misma fila, ¿no? Crucecita. Me voy a poner el 3. El 3 va a chiquear, puedo poner, va a chiquear fila, columna y celda, y va a decir, ok, no veo drama. Entonces vamos, va a llamar recursivamente, acuérdense, esta parte que es clave, va, si puedo ponerle, dijo, ok, yo pongo un número en la matriz, y entonces llamo recursivamente, ¿no? Lo primero que hace la llamar recursiva es lo que se llama el caso base, y después empezamos a movernos adelante, ¿no? Acá Facundo dice, preguntita, ¿por qué se hace el if con el mayor o igual y no con igual o igual? Y por si algo, no sé, yo a veces, metéle siguiente posición a usar, yo puedo tener errores en código o algo así, y por ahí justo no es exactamente igual o igual a 9, sino que puedo poner, creo que me pasó, me puso, creo que en este caso también, si puedo poner, esto es una boluda de implementación, ¿no? Tipo, depende de la implementación, que, si ya vi un número, entonces puedo, la siguiente posición a usar va a ser más 1, más 2, y te va a tratar de mandar a la estratofera de la matriz que no hay nada, y entonces puse el mayor igual. Pero igual, es cuestión de implementación, yo igual soy medio paranoico y siempre pongo el mayor igual, aunque sé que por ahí el igual igual está bien, pero no hace daño, es como, no cambia, de hecho, me ahorro por ahí alguna potencial pifiada, que le puedo poner así, en algún momento sumo más 2, en vez de más 1, no sé, pero está bien, es una cuestión más de implementación, muy puntual, de hecho, tranquilamente podría probar en el código, a ver si esto funciona con el igual igual y ya está. Bien, entonces, volvemos al seguimiento, tenemos el 3, que puedo poner medio ok, y vamos a empezar con la siguiente de la fila, ¿no? Y así voy a empezar a poner un por 2 en el seguimiento, ¿no? Que el por 2 es apretar enter más rápido, este código me gustaría que lo prueben, lo jueguen, hagan lo que quieran, y bueno, entonces vamos a ver que pruebo el 1, pruebo el 2 y no anda, pruebo el 3 y no anda, pruebo el 4, le dan ok, y así va a empezar a hacer con toda la fila, ¿no? Pruebo el 2, pruebo el 3, pruebo el 4, pruebo el 5, y ahí le da, puedo poner ok, pone el 5, y se va a la siguiente posición. Acá lo interesante es que al 1 no lo va a tocar, y va a empezar a laburar en el siguiente, el 1, ¿no? Porque la función siguiente posición usar, lo va a, se va a comportar así. Y acá hacemos lo mismo, pruebo el 1, que no, pruebo el 2, que no, y así vamos viendo cómo va probando los distintos valores, ¿sí? Y va llenando la fila entera, ¿no? Voy a poner, voy a mantener apretado el enter para que veamos como si estuviese tratando de crecer una password, que en esencia es como crecer una password. Y vamos viendo que está llenando cosas, y acá, por ejemplo, llegamos hasta el 9, y el 9, por suerte anda acá, Backtracking estuvo a punto de paniquear porque estaba haciendo el 4, ¿viste? en esa llama recursiva, probó todo, si llegó el 9, ya estaba a punto de renunciar y, no sé, a abrir un parrepollas o un par tomadero, ¿no? Pero zafó. Y entonces vamos a la siguiente fila de abajo. Entonces empezamos con el 1, el 2, y así, y entonces empieza a llenar, ¿no? Esto va, digamos, vamos a avanzar un poquitito, y acá vamos a, empezamos a tener un tema interesante, ¿no? 4 falla, 5 va a fallar por este 5 de acá, sabemos que 6 también va a fallar, 6 falla, 7 falla, sabemos que 8 va a fallar también porque está en la misma celda, ¿sí? en este X. En este momento, esta celdita de acá, esta llamada recursiva, probó todos los elementos del for. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, entonces, cuando ya salimos del for, acá varios dijeron return false. Nicolás dice volver para atrás, exactamente. El volver para atrás involucra, lo voy a acelerar porque es interesante, bueno, no importa. ¿El volver para atrás es solo devolver false o hay que hacer algo más? El backtracking, ¿en qué involucra el volver para atrás? Remover el camino por el que estoy yendo ahora, que está mal. Tal cual, tal cual Facundo, acá Leandro también dice borrar los cambios, y Nicolás de Cegas resetear uno a la cantidad. Bueno, el tema interesante de la cantidad es que esto es una variable del stack, y la mayoría del lenguaje lo toman por copia, entonces si yo pongo un cantidad de elementos igual y le cambio el valor, no modifica el original, así que gracias a Dios en la llama recursiva no tengo que cambiar el parámetro de cantidad de elementos. Pero lo que dijeron varios es resetear los cambios, y los cambios era esta matriz, sí, se persiste en la llama recursiva, y tengo que limpiar el lugar, ¿sí? ¿Cómo limpio el lugar? Eso depende de la convención, el problema resolver, pero en este caso limpiar el lugar es ponerle un cero. Si le pongo un cero indicando que se podría tener que poner, no sé, menos uno, menos mil, no sé, o A, no sé, y básicamente es deshacer los cambios. A veces no es necesario deshacer explícitamente los cambios, simplemente por la que por medio de la llama recursiva los cambios no se persisten, pero a veces cuando estamos manejando matrices o cosas así, tenemos que sí o sí nosotros setear el cambio de como volver para atrás, ¿sí? Cristian dice básicamente setear las cosas como estaban, exactamente, el back de backtracking es justamente después de probar todo y ver que no anda nada, deshacer los cambios y sí devolver false. Es como, che, yo con lo que el estado anterior que me diste y probé todo lo que podía probar, no llegué a la solución, borro lo que hice y devuelvo false, ¿sí? Que básicamente esto es en esencia su dojo, ¿sí? Y esto lo vamos a ver reflejado en el código donde cuando acá ya probamos los nueve valores va a decir la culpa es del anterior y se va a hacer el boludo y el anterior va a decir opa, al que llame recursivamente falló, entonces tengo que seguir probando en el for, que es básicamente esto. Acá, el que yo llame recursivamente no me volvió nunca true, entonces yo voy a tener que seguir ciclando en este for, ¿sí? y básicamente es lo que va a hacer, va a probar con el cinco, le va a fallar porque está el cinco acá, después va a probar con el seis, y así va a probar consecutivamente, ¿no? Ahora va a probar con el siete probablemente, ese le va a dar bien, va a volver para adelante y así, y va a ir, no necesariamente es ir siempre uno para adelante uno para atrás, acá estamos viendo que va para adelante, después va dos para atrás, después va tres para adelante, no hay una lógica de uno para adelante uno para atrás, es por ahí, después de, si tenés varios nueve seguidos o varios números, de repente tenés varias para atrás, ¿no? Facundo dice, esto tarda nueve elevado al ochenta y uno, como peor caso, peor caso sí, porque es, cada valor tiene nueve valores y tenemos nueve por nueve valores, así que tenemos, es como sacar una password de nueve al ochenta y uno, si fuese un fuerza bruta, que en este caso el O más grande es ese. Notencé que yo, estamos hace un rato largo hablando y esto no pasó la primera fila, ¿no? Esto es esperable porque estamos con la entrada de Input-Apu de yo manteniendo el teclado, en este momento el teclado está ahí mantenido por mí y debe haber una razón de no sé cuántos serán, 100 caracteres por minuto o algo así. Pero si notan esto, acá arriba, cuando yo ejecuté este algoritmo, le pasé, por única vez esto lo resolví al principio de todo, tardó menos de un segundo, le pasé un un Sudoku armado por mí y lo resolví menos de un segundo, así que las computadoras son rápidas, ¿no? Una cosa es esto que me tarda años y a veces es rápido. Y lo interesante a veces comportamiento es raro el backtracking, de la experiencia que es, según el tipo de problema, a veces tenés una poda muy buena y lo resolvés muy rápido y a veces caés en el peor caso, que son estos números muy grandes y tardan un montón, ¿sí? Esas son las cosas que tiene el backtracking, ¿no? Como que el O sigue siendo el O, al menos que tengas una poda muy muy buena. En esto dice ¿Todos los Sudokus tienen solución? Entonces, no, no, si yo acá le pongo digamos, podrías chequearlo, podrías poner uno y uno acá y que no encuentre otra solución. Un chequeo inicial sería que el momento actual tenga solución. Igual no sé si todos los Sudokus tienen solución, de hecho estaría interesante ahora que lo pienso o no, y ahí se quería no sé si se quedaría mi implementación o creo que sí lo puede llegar a soportar eso. Pero bueno, nada. Así que nada. Y ahora los invito a pensar lo siguiente. En vez de pensarlo como matriz, ¿sí? ¿Yo podría representarlo con grafos? Es decir, tengo este número y ¿cómo podría llegar a representar esta matriz con grafos y hacer los mismos chequeos que venimos haciendo ahora? ¿Sí? Ah, bueno, como último, recuerda, condición de corte, se encontró solución y vuelvo para atrás. ¿Quiénes serían los vértices y cómo serían las aristas? ¿Varios me están diciendo que sí? Facundo dice, sí, fila y columna sonaristas. Ok. Tomás dice, sí, los hallantes son todos los de la fila, todos los de la columna y todos los del cuadrante. Ahí me gustó. Facundo dice, ay, también es el cuadro. Bien, bien, se van dando cuenta. Muy bien. Entonces, en esencia sexto, bien, bien, varios están bastante bien. Que en esencia sí, sería como, yo me paro acá en el primer lugarcito de la matriz y podría decir, bueno, si quiero ser distinto de todos mis adyacentes en un grajo, que básicamente quiero representar lo mismo que en su boku, sería que sea distinto que todo lo de la fila, entonces mis adyacentes tienen que ser al menos, como mínimo, todo lo de la fila, todo lo de la columna y todo lo del cuadrante. ¿Sí? Entonces, si yo agrajo, le digo, grajo punto adyacente de este vértice, me va a devolver una lista de todos, y yo lo que voy a hacer es simplemente chequear que el valor de ese vértice sea distinto de los otros. ¿Listo? ¿A qué les hace acordar? Hubo spoiler de... Ahora pueden hablar, ya no hay spoiler, ya llegamos al momento. Elena dice, coloreo, exactamente, esto es lo mismo que pintar un vértice con un color distinto de todos los vértices de la fila, todos los vértices de la columna y todos los vértices del cuadrado. ¿Sí? Y ahora lo único que nos falta es qué cantidad de colores deberíamos probar acá. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, acá varios, bien, al toque, me sacaron la ficha, nueve. Tal cual, tenemos nueve posibles calores porque tenemos nueve posibles números. Muy bien, esa es la solución. Como, acuérdense, para que alguien siempre dice la culpa es del que me llamo. Bien, bien, bien autocrítico. Y con eso he terminado mi sección. ¿Alguna pregunta de esta parte o de la anterior? Quiero feliz, si da igual. Esto es lo más... No, Tomás dice que no, voy a dejar 15 segundos más, si no le dejo la sección a SQL. Bien, no hay dudas, igual obviamente me pueden última, no, la última sección, ah, sí, esta es la última, mi última clase, le mando un besis, obviamente voy a estar en la despedida de fin de cursada, así que nos vemos una vez más, pero bueno, sí, hito. Jorge tirada mic drop, igual fue un honor. Le dejo a ese. Bien. Mirá la bomba que tiró a Jorge ahí. Veníamos bien. Bien. Bueno. ¿En qué estamos? Acá estamos haciendo, vamos a hacer un ejercicio de backtracking. A ver. Se llama el night tour o problema del caballo. Dice, diseñar un algoritmo de backtracking que resuelva el siguiente problema. Daba una pieza de caballo, ajedrez, knight, caballero, como quieran llamarle, dentro de un tablero de ajedrez, como el que habrán visto en el problema de las ocho reinas o en la película de las nueve reinas, determinar los movimientos a hacer para que el caballo logre pasar por todos los casilleros una única vez. Entonces tenemos un caballo, lo ponemos en el tablero, tienen que hacer movimientos válidos, ahora vamos a ver, bueno, dice recordar que el caballo se mueve en forma de L, dos caballeros en una dirección y un caballero en una forma perpendicular. Entonces, haciendo movimientos de ese tipo para recorrer todo el tablero de ajedrez. Sí, acá está el enunciado, tenemos que es, bueno, un problema de grafos. Para graficar un poco de qué estamos hablando, voy a dar un puntero. Perfecto. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos una posición relativamente central con una cruz gris más oscura y respecto a esa posición el caballo se puede mover hasta ocho lugares diferentes. ¿Sí? Podría moverse un, dos espacios y uno en perpendicular, un, dos espacios y uno perpendicular, podría ser uno, dos y uno perpendicular o uno, dos y uno perpendicular. Sí, siempre en forma de L estas cruces blancas lo que está graficando son las ocho posiciones que tiene disponible el caballo para moverse. En cambio, si el caballo estuviera, no sé, en esta posición de acá, muy cerquita de la esquina, tendría menos posiciones posibles. Podría moverse de acá, desde acá podría moverse de acá o desde acá podría moverse hacia acá. Pero en ningún caso podría moverse por fuera del tablero, ¿sí? Porque el ejercicio pone esa restricción de que siempre estando dentro del tablero haga esos movimientos para, en definitiva, el punto final lo que sea es tratar de recorrer cada uno de los espacios del tablero una única vez y los recorra todos. ¿Está bien? Entonces, habrán visto ejercicios por ahí de grafos en el que se presenta un problema entre comillas de la vía real, ¿sí? O un problema con ciertas restricciones y tratamos de traducir esa información hacia un grafo que eventualmente nos sirva para resolver el problema en particular, ¿no? Como decir, bueno, agarramos una red de tendido eléctrico, lo modelizamos con un grafo y de esa manera podemos, por ejemplo, definir un tendido mínimo para construir ese árbol de tendido mínimo. Por ejemplo, en este caso vamos a tratar de hacer lo mismo, vamos a tratar de identificar qué grafo podríamos construir a partir de este problema, ¿sí? El problema, el tablero, los movimientos, todo, y después ver si hay alguna manera de resolver el enunciado utilizando, aprovechando ese grafo y bueno, de paso, por ahí aprovechando el hecho de que estamos en clase de backtracking y aprovechando algún algoritmo de backtracking y haciendo un algoritmo. Bien. ¿Qué opina? ¿Sí? En principio podemos decir, bueno, esto me suena a cosas como otros ejercicios de grafos en el cual todos los vértices, cada uno de los vértices es una posición posible del tablero, entonces digo, bueno, de las 64 posiciones que hay en el tablero, cada una va a ser un vértice, entonces ahí reconozco 64 vértices que hay en el tablero. Es que decimos, bueno, si mi grafo va a tener vértices que sean posiciones del tablero, ¿cuáles van a ser las aristas? Vamos a ver para Facundo, el problema que queremos resolver es que el caballo pueda atravesar cada uno de los casilleros del tablero una única vez. ¿Sí? Entonces haga un recorrido a través del tablero y que pasen por cada uno de los casilleros una sola vez. ¿Ok? A ver qué decimos acá, los casilleros, los adyacentes, cosas razonables, si están todas ocupadas no se puede, bueno, en este caso tendríamos solamente el caballo, el caballo tiene que hacer el paseo, o sea, la idea de casilleros ocupados no me queda claro en el sentido que representaría. Bien. Entonces, si reconocemos que cada una de las posiciones del tablero tiene que ser un vértice, nos gustaría definir cómo serían las adyacencias, cómo serían las aristas en este tablero, ¿sí? Y lo podemos decir razonable, es decir, los vértices van a ser adyacentes si el caballo es capaz de describir un movimiento desde un vértice a otro. Por ejemplo, este vértice que está acá en el centro, lo marcamos con una cruzita, tendría como adyacentes estos ocho vértices que tienen la cruz blanca, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de un movimiento del caballo podemos llegar desde uno de esos vértices al otro. Entonces, definimos esa idea de adyacencia a través de la capacidad que tiene el caballo de moverse de un lugar a otro. ¿Está bien? Así como en otras oportunidades quizás hayan definido un grafo y la capacidad de moverse de un lugar a otro sea horizontal, vertical, diagonal o como toque en esa vez particular. En este caso nos toca ponernos en un lugar de un caballo con vista de caballo y vemos solamente como adyacentes aquellos lugares a los cuales el caballo podría ir a partir del vértice en el que estamos. Bien. ¿Hasta ahí hasta ahí estamos claros de alguna pregunta sobre cómo deberíamos construir el grafo? Teníamos que para cada uno de las posiciones del tablero por ejemplo este vértice de acá definir cada uno de los adyacentes en función de los movimientos que sean válidos del caballo. Por ejemplo desde acá hasta acá y hasta acá. ¿Sí? Desde acá hasta acá hasta acá y hasta acá. ¿Sí? Para cada uno de los lugares qué movimientos podría describir el caballo y eso define adyacencia. ¿Y por qué define eso adyacencia? Porque nos sirve que el grafo esté representando algo entre comillas de la vía real que es las capacidades que tiene el caballo de moverse. ¿Sí? No vamos a definir un grafo con movimientos verticales horizontales siendo que el caballo no tiene la capacidad de hacer esos movimientos. ¿Sí? Ahora una vez que definimos ese grafo ¿Sí? En función a los que nos comenta acá Juan Pablo Bermúdez una vez que tenemos ese grafo en el cual tenemos definidos todos los vértices cada uno de los espacios del tablero y los adyacentes son los movimientos válidos del caballo buscar un recorrido un camino que pase por cada uno de los vértices exactamente una vez se llama buscar el camino hamiltoniano. ¿Veis como dice Juan Pablo Bermúdez ahí? Perfectamente. Si yo defino el grafo como todas las posiciones del tablero y las adyacencias con movimientos válidos del caballo los dos problemas son exactamente el mismo problema. ¿Sí? Buscar en el tablero un camino que pase por exactamente todos los casilleros es equivalente a buscar el camino hamiltoniano del grafo donde cada uno de los vértices es un casillero y cada una de las aristas es un movimiento válido. ¿Por qué? Yo voy a empezar por un vértice es decir un casillero del tablero y voy a ir haciendo movimientos válidos atrás de las aristas que representan movimientos válidos del caballo y a medida que voy avanzando en ese camino a través de aristas en el grafo estoy recorriendo un camino atrás del tablero que cuando llegue a recorrer exactamente todas las casillas del tablero una sola vez exactamente voy a tener el recorrido completo que resuelve el problema que se pide y efectivamente coincide con el camino hamiltoniano ¿sí? Entonces este ejercicio era escribir así se modifica el grafo y después pongo return camino hamiltoniano bueno saben que en general esto de escribir return es aquí el punto dame la respuesta no suele dar bien sino que en particular siendo esto un ejercicio de parcialito lo que se pedía era de diseñar cómo era ese grafo a partir del problema que estaba planteando y en función de eso identificar que podían usar camino hamiltoniano que lo vimos en clase lo vieron con Martín y de paso escribir cómo se hace camino hamiltoniano con su backtracking etcétera pero que cómo es es básicamente arrancar de algún lado ir avanzando a través de aristas hasta que en todo caso si llega su momento en el que se puede mover por vértices a los que no haya visitado antes entonces backtracking e intentas ir por otro camino posible y de paso les voy a mostrar este if no sé por qué arrancó iniciado pero bueno en particular el caballito empezó por acá y lo que están viendo es ir describiendo el caballo movimiento válido del caballo hasta pasar exactamente por todas las aristas por todos los vértices del grafo que equivalen a los casilleros del tablero de ajedrez voy a dejar que termine la visualización solo a mí se me trae un poco posiblemente no porque bueno estamos tratando de pasar un gif a través de como se dice igual como que va lento la flechita pum pum se mueve se mueve bien esa es la solución del problema el identificar no no la voz bueno comenten si la voz se está yendo bien dicho eso bueno ahí está camino jamintoniano se ve que que nadie tomó las pistas de las imágenes que estaban habiendo ahí pero bueno vamos rápidamente a pasar por el último ejercicio que tenemos para el día de hoy ¿importa dónde empieza el caballo? bueno podría importar ¿sí? podría importar pero de nuevo si vos haces un ejercicio un tratás de resolver el problema de camino jamintoniano si llegas a empezar por un vértice que no te sirve para empezar desde ahí el backtracking te va a hacer empezar por otro vértice eventualmente va a empezar por un vértice al que sí se llegue a la solución no estoy seguro si arrancando desde una esquina por ejemplo el problema se resuelve pero arrancando de cualquier lugar ahí en medio del centro te llega bien pero de nuevo si vos escribís un algoritmo de camino jamintoniano lo que vas a escribir es bueno empezá por algún vértice y si de ese vértice no llegás el backtracking te va a decir bueno empezando por este vértice empezá por otro de la misma manera que cuando estás recorriendo el camino tratando de ir a un lugar y si yendo por esa arista no llegaste a una solución vas a hacer backtracking y tratar de ir por otra arista ¿está bien? que como lo que vieron con Mati es lo mismo es tratar de si pintar de esta manera no sirvió voy y pinto de otra manera y si no hago backtracking o en el sudoku asignan un número si ese número no sirvió y asigno trato de asignar otros números si asignando cualquier número tampoco sirve bueno hago backtracking para atrás y al paso anterior trato de asignarle otro número ese pero ¿cómo pones en código cuáles son las posiciones válidas para un caballo desde algún punto rando? bueno eso no es demasiado difícil es bueno si vos tenés una matriz lo que vas a hacer es moverte sumarle uno dos hacia una dirección y sumarle o restarle uno en otra dirección o restarle uno dos en una dirección y sumarle uno dos en la otra dirección ¿está bien? vos tenés una matriz que define de cero a ocho en las filas de cero a ocho en las columnas cualquier punto ¿sí? podés definir las los adyacentes del caballo como sumarle dos a las filas y después ir hacia el izquierdo a la derecha sumar restarle dos a las filas ir hacia el izquierdo a la derecha de esa manera ¿sí? y detectando que si está fuera del tablero como dice Lorenzo no se asignen esos movimientos ¿está bien? esa sería como pregunta Nicolás la forma de pasar del problema real a una representación en grafos ¿está bien? bueno tenemos este otro problema que dice se requiere resolver el problema del laberinto que ahora vamos a ver cuál es el problema del laberinto moviendo horizontal y vertical para un tablero muy grande ¿ok? y otras cosas que como no está Manu no mostró Manu porque Manu no está bien explicar cómo representarías el laberinto con un grafo que representa cada vértice y cada arista el edad puede ser dirigido o no dirigido es pesado o no es pesado a ver acá tenemos el laberinto ¿sí? y el problema del laberinto es bueno yo estoy acá y quiero ir caminando por el laberinto de alguna manera llegar eventualmente a la salida ¿sí? restricciones no puedo atravesar por una pared ¿está bien? pero eso es un laberinto y no es lo que sé el portal bien ¿de qué manera se representa esto? bueno de nuevo cada uno de los casilleros que están disponibles va a representar un vértice en el grafo ¿sí? y las adyacencias están dadas por si esos dos lugares se pueden recorrer vertical y horizontalmente entre sí por ejemplo A2 es adyacente con B2 B2 es adyacente con B3 pero B3 no es adyacente por C3 porque hay una pared entonces yo no puedo ir de B3 a C3 de la misma manera que yo no puedo ir de B3 a G18 porque no son adyacentes vertical o horizontal entonces de esa manera definimos ¿cómo representamos el grafo? cada vértice es una posición del tablero y cada arista es si se puede llegar de una u otra vertical o horizontalmente sin cruzarse con paredes ¿ok? porque bueno está ahí dominando el centro de la media cancha con Depol entonces no se puede pasar el grafo debe ser dirigido o no dirigido bueno el grafo es no dirigido porque yo puedo ir tanto desde A2 a B2 y desde B2 también puedo ir A2 si es el grafo no es dirigido porque yo moviéndome caminando por acá por la vida puedo ir en cualquiera de las direcciones ¿sí? entonces no es dirigido ¿y es pesado? no el grafo no tiene por qué ser pesado porque nada el movimiento no es que tiene un coste ni una asociación de distancia entre las adyacencias ni nada por eso y vamos rápido porque son 8 y 25 bien ¿qué algoritmo utilizarías sobre el grafo para poder llegar a la salida desde la entrada? ¿sí? responden ustedes mientras tanto yo voy a ir caminando por el laberinto hasta que haya una respuesta a ver si yo voy a hacer al final hay gente que dice DFS Francisco y Facundo bien DFS es correcto ¿sí? si nosotros definimos todo el grafo con sus vértices y las adyacencias un DFS ¿qué es lo que haría? bueno vendría caminando así recorriendo aristas viene por acá se topa con una pared ¿sí? se topa con un vértice que no tiene aristas que no haya visitado todavía entonces ¿qué es lo que hace en este caso? bueno va hacia atrás en las llamadas recursivas y busca otro camino posible y cuando se vuelve a topar con lugares sin salida va hacia atrás en las llamadas recursivas y busca otro camino posible y va recorriendo y de nuevo si se topa con algo va hacia atrás en las llamadas recursivas y busca otros caminos y va recorriendo el grafo ¿sí? vamos a poner ejemplito o acá cruzo una pared va recorriendo el grafo y viene por acá y pasa por acá y ahí está y ¡uh! está muy cerca la salida pero justo viene por acá y ¡oh no! se chocó bueno vuelve recursivamente y cuando viene acá busca otra adyacente y viene por acá y encuentra la salida del problema del laberinto entonces como dicen TFS es una solución válida y es por ahí la solución como habíamos visto el problema de Matías en el museo más intuitiva ¿sí? yo vengo caminando por acá y en el momento que me choco con algo vuelvo sobre mis pasos y busco otro camino posible ¿sí? pero de hecho BFS también sería una solución válida ¿sí? BFS de la misma manera que BFS es lo que va a encontrar si cuál es el camino que existe desde A2 hasta O22 a través de aristas que existan en el grafo ¿sí? tanto DFS como BFS son formas de recorrer el grafo que eventualmente me van a hacer descubrir todos los elementos del grafo ¿tarda más BFS? bueno en orden en notación gran O tarda en lo mismo BFS o DFS con la particularidad bueno DFS tiene esto que es más intuitivo pero por su lado BFS lo que nos va a garantizar es que encuentre la salida en la menor cantidad de movimientos ¿sí? ustedes saben que si un grafo no es pesado BFS encuentre el camino encuentra el camino más corto ¿está bien? tanto BFS como DFS encuentran caminos pero si es no pesado ustedes saben que BFS encuentra el camino más corto acá dice Facundo BFS puede encontrar más caminos bueno tanto BFS como DFS si vos los corres de forma generalizada sin poner ninguna restricción en ambos casos van a encontrar la misma cantidad de caminos en el sentido de más caminos no es que vaya a encontrar más caminos ¿está bien? eso no es correcto bien un poquito más ¿qué sucede en el resultado del algoritmo cuando no hay forma de llegar a la salida? imagínense hay una pared y no hay forma de llegar a la salida ¿qué característica tiene el grafo que representa el laberinto en ese caso? ¿sí? no hay forma de llegar desde la entrada a la salida ¿qué característica tiene el digamos ¿qué pasa con la correa del algoritmo y qué característica tiene el grafo? ¿sí? si yo tengo un vértice por un lado y un vértice por otro lado y no se puedan alcanzar con un recorrido justamente es que el grafo no es conexo ¿sí? el grafo no es conexo significa que hay un vértice por acá de la 2 es un vértice que no es conexo con el vértice de O22 entonces hay por lo menos dos componentes conexos ¿sí? podrían haber más podría ser que acá hay un cachito de laberinto acá que se corta con otro cachito de laberinto y con otro cachito de laberinto y otro cachito de laberinto y de repente hay cuatro componentes conexas pero lo que sí podemos saber es que por lo menos hay dos componentes conexas la entrada está a una componente conexa y la salida está en otra componente conexa por lo tanto el grafo decimos que no es conexo ¿sí? si no hay forma de llegar a la salida está garantizado que el grafo no sea conexo ¿sí? ¿y qué pasaría con el algoritmo? bueno el algoritmo va a tratar de recorrer toda la componente conexa del vértice de la entrada y el algoritmo va a terminar sin haber encontrado esa componente ese vértice de salida y en ese caso el algoritmo va a decir bueno estos son todos los vértices que encontré todos los vértices que pude visitar pero no encontré el de la salida ¿sí? diciendo ocho y media ¿qué le modificaría ese grafo si además nos pudiéramos mover en diagonal y ustedes saben que son más aristas claro ahí dicen que representarían los movimientos representarían los movimientos desde un vértice a otro de forma diagonal ¿sí? se puede ir desde E12 hasta F13 bueno ahí está el movimiento diagonal que nos plantearía el ejercicio agregar bien ese es el ejercicio del laberinto lo último que les quería preguntar ¿sí? sería bueno esto me dice si hay salida yo digo desde A2 hasta O22 corro un DFS y si alcanza O22 significa que encontré la salida ahora pregunto ¿cómo se llega a esa salida? ¿sí? ¿cuál es el recorrido que hay que hacer a través del laberinto para llegar a la salida del laberinto? justamente ¿sí? o sea yo corro un DFS o corro un DFS el DFS DFS terminan diciendo bueno este vértice de la salida existe y fue visitado lo encontré pero yo pregunto ¿cuál es el camino que tenemos que recorrer para llegar a ese vértice que es la salida? lo corro sin más hasta que el nodo sea O22 eso está bien ¿sí? la pregunta es ¿cuál es el camino? eso lo vas agregando y sacando con el backtracking cuando llegas a algo incorrecto se elimina lo que está mal en el camino entonces te queda formado un camino correcto al final de la ejecución del programa podrías pero ojo cuando vemos DFS DFS técnicamente no hablamos de backtracking es decir por ejemplo DFS que es la forma más fácil de ver esto DFS lo que hace es venir por acá y ir recorriendo el grafo pero cuando llegó a una a un vértice que no puede recorrer más a eso típicamente no le llamábamos backtracking sino que era un retorno de las llamadas recursivas ¿está bien? no necesariamente mientras vamos recorriendo estamos armando la solución la respuesta que buscaba está acá en el chat dice Néstor dice Ezequiel por ejemplo con BFS pero también con DFS el diccionario de padres empezando desde el vértice O22 el diccionario de padres es justamente el camino inverso que hay que recorrer desde el origen hasta el destino ¿sí? cuando yo voy armando el recorrido si todo el recorrido va definiendo un diccionario de padres tal que cada una de las posiciones conoce desde qué posición anterior se llegó a esa posición a ese vértice del gráfico entonces yo otorgo el recorrido y llevo hasta el final el padre de O22 va a ser O21 quizás el padre de O21 es O20 perdón N del padre de O22 es N22 el padre de N22 es M22 el padre de M22 es L22 y así todos los elementos tienen un padre que son la forma en que se llegó a través del recorrido hasta ese elemento ¿sí? y recorriendo de forma inversa ese diccionario de padres se llega al bueno, llegué por acá al vértice de origen ¿sí? entonces bueno, esto les puede servir para el TP3 si tienen que armar por ejemplo la distancia mínima que hay para llegar de una página a otra página y suponiendo que no importan los pesos pueden hacer un BFS hacer el recorrido cuando llegan al al vértice de ti el diccionario de padres te escribe por ejemplo el padre de O22 me fijo en el diccionario de padres es N22 me fijo en el diccionario de padres de N22 a ver cuál era el padre de N22 y así vos recorriendo a la inversa hasta encontrar todo el camino hasta el origen ¿sí? y si lo quiero desde el origen hasta el destino simplemente invirtiéndose a lista ya tengo la solución al camino que se buscaba bien disponible para más consultas si no ya saben disculpas por estar aquí sobre las 8 y 35 todavía en clase y bueno las consultas que quieran hacer si no cerramos la grabación y son libres vamos al stream del delta de computación le hacemos un array ¿está Martín? bueno entonces paramos la grabación y le hacemos array al delta de computación ya ya